Un estudiante trata de entrar al MIT, solo le dan media beca. Un día en el ático se encuentra una grabación de su cumpleaños cuando era niño, pero en el video se ve el mismo actualmente. Conocemos a David, es un estudiante, está solicitando una beca de física para el MIT. También conocemos a sus mejores amigos, Adam McQueen. Él creó un experimento de propulsión inteligente que funciona como la tecnología de Iron Man, y así puede controlar este dron. Su hermana se llama Chris, también es parte de esta aventura. Días después la carta del MIT llegó. David fue admitido, pero después se da cuenta que no le dieron la beca completa. Le faltan 40 mil dólares. David ha estado triste porque no irá al MIT. Su madre pone en venta la casa para pagar su universidad. Ella y su hermana vivirán con su tía. David no quiere que lo haga, pero es la decisión de su madre. Más tarde van al ático. Están buscando cosas que pueden vender. Chris encuentra una cámara de video. Era de su padre. En ella está el cumpleaños número 7 de David. Fue el último que grabó antes de morir. Vemos el video. Parece una fiesta normal. Pero en ese momento David ve algo. El David del presente sale en el video. Todos nos quedamos con la cara de Chris. Le enseña el video a Adam McQueen. Ellos tampoco pueden creerlo. Chris cree que puede ser un familiar que se parece a él. Pero David le enseña que en el video trae la misma playera. Al día siguiente siguen viendo el video. Se dan cuenta de que David tiene un llavero, pero no es de ninguno de ellos. La chica más sexy de la escuela olvidó su mochila. David se la va a regresar. Se llama Jessie. Ella lo felicita por entrar al MIT. David y sus amigos están averiguando qué hacen el video. Recrean la escena. Esto los lleva hasta el sótano. Allí hay algunas cosas de su padre. En el piso encuentran un lugar secreto. Allí está el maletín que tenía su padre en el video. En él hay muchos planos de DARPA. Una división militar secreta. Su padre trabajaba en una compañía eléctrica. También hay muchas notas. El nombre del proyecto es Proyecto Almanaque. Es el prototipo para la reubicación temporal. Todos se quedan flipando. Eso significa viajar en el tiempo. Sus amigos quieren armar la máquina. David cree que es una locura. Pero Quinn le dice que ya la construyeron porque él sale en el video. David ve el video. Su padre tenía que irse de su cumpleaños. Se despidió de él. Y esa fue la última vez que lo vio. Van a comprar todo lo que necesitan. Experimentan con baterías. Así hacen energía electromagnética. Las baterías se queman. Pero creen que todo puede funcionar. Después experimentan con un Xbox. Hacen un programa de navegación para poder controlar la máquina. Han pasado algunos días. La máquina tiene avances. Cuando la prenden pasa esto. Pero vuelve a explotar la batería. A David le deja una mancha que es la misma con la que sale en el video. Se dan cuenta que cada vez están más cerca. Adam les dice que necesitan hidrógeno para hacer la fusión. Sin eso no pueden viajar. Para comprar hidrógeno se necesita un permiso. Como no lo tienen se roban el hidrógeno de su escuela. Terminan de construir la máquina. Van a hacer la primera prueba. Es enviar ese juguete un minuto al pasado. Hacen la prueba pero las baterías vuelven a explotar. Necesitan algo más. Ese día el vecino de David hizo una fiesta. David le dice a Jessie que estacione su auto en su casa. Van a usar su batería pero ella no lo sabe. Solo tienen poco tiempo. Porque las chicas sexys no se quedan mucho tiempo en las fiestas. Por eso están haciendo todo rápido. Cuando la prenden llega Jessie. Pasa todo esto y se fue la luz. El juguete se fusionó con la pared. Le habían puesto una cámara. Ven que viajó dos horas al pasado. Y en el video ven lo que hacían hace dos horas. La máquina del tiempo está lista. Al día siguiente David hace unos planos para reducir el marco. Que la máquina del tiempo entra en una mochila. Pero ese día Queen tiene una presentación. No estudió porque estaba haciendo una máquina del tiempo. Y reprueba. Quieren probar la máquina pero primero con algún animal o algo así. Llega Jessie y les dice que deben probar la máquina ahora mismo. Se dan cuenta que su llavero es el que David trae en el video. Adam aumenta el umbral para que los cinco puedan viajar. Programan la máquina 24 horas al pasado. Todo está listo. Van a un parque para hacer la prueba final. David enciende la máquina. Todo se mueve y se rompe. Nadie escucha nada por unos momentos. Todos salieron volando. Pero al parecer funcionó porque el auto de Jessie no está. Porque un día antes no debe estar ahí. Van a la casa de Queen con el Queen del pasado. Le dibuja algo y ese dibujo se le hace a Queen. Pero cuando se ve a sí mismo, Queen empieza a desaparecer. Tienen que salir corriendo. Pero todo funcionó. Un perro los persigue y regresan al presente. Pero el perro viajó con ellos. Y se dan cuenta que hay unos carteles que no estaban antes de viajar. Son los del perro perdido. Al día siguiente David hace las reglas sobre la máquina. Nunca viajar solos. Siempre tienen que viajar juntos. Grabar todos los viajes. Si algo sale mal pueden corregir lo que pasó. Y también deben mantenerlo en secreto. Lo que sabemos hasta ahora es que la máquina solo regresa tres semanas al pasado. Lo primero que hacen es ir al día donde Queen tuvo su presentación. Distraen al Queen del pasado y el del presente tiene su presentación. Pero esta vez le pregunto otra cosa y vuelve a reprobar. Lo vuelven a hacer y pasa lo mismo. La tercera lo hace excelente y Queen no reprobó. Pasan los días. Llega el experimento 15. Es salvar la casa de David. Adam compra un boleto de lotería y pone los números ganadores. Están felices porque serán millonarios. Ganaron 54 millones de dólares. Pero cuando van por el premio se dan cuenta que anotó un número mal. Y solo ganaron 1.8 millones. No serán millonarios pero tienen lo suficiente. David salva su casa e irá al MIT. Queen se compra un Maserati. Todos compran lo que quieren. David compró dilurio de xenón. Una batería muy poderosa para la máquina. Él quiere hacer que la máquina viaje 10 años al pasado. Sería lo máximo que se puede. Habla con Jesse sobre la muerte de su padre. El día de su cumpleaños tuvo un accidente de auto. Y quiere salvarlo. Al día siguiente todos se reúnen mientras están en clase. David logró poder viajar 3 meses al pasado. Viajan a Lollopalooza. Todos se divierten. David les consiguió pases VIP. Pueden hacer todo. A Jesse le empieza a gustar David. Ella le da indirectas. Ella está esperando algo. Pero David es bien pendejo y no aprovecha su oportunidad. Ponte verga. Adam sí la aprovechó y tiene algo con Chris. Cuando regresan solo se fueron 41 segundos. Todos están felices menos David. Pero en esos 3 meses su madre consiguió un buen trabajo. Al día siguiente vemos que ahora todos son populares. David le pregunta a Jesse si tuvo alguna conexión con él. Pero ella le dice que si tuvieran algo traten de olvidarlo. Tenemos un soldado caído. ¿Primera vez? David ve los videos del momento exacto donde la cagó. Rompe la primera regla. Viaja solo a ese momento. Pero esta vez es todo un crack y la besa. Cuando regresa quiere saber que ha cambiado. Le habla a Jesse pero ella está en su cuarto bañándose. Se da cuenta que se la acaba de comer. Oí que eres el sujeto. David es feliz. Tiene todo lo que quiere. Pero después se da cuenta que su madre nunca tuvo empleo. Y en la escuela varias cosas han cambiado. En ese momento le llama a Adam. Algo pasó. Hubo un accidente de avión. Murieron 77 personas. Creen que fue culpa de ellos por viajar. David y nosotros no lo entendemos. Pero esta es la explicación. El piloto de avión era el padre de Sarah. Una chica de la escuela. Cuando encendieron la máquina por primera vez. El capitán del equipo de básquetbol se chingó la rodilla. Y no pasaron a las finales. Y el hermano de Sarah estaba en el equipo. Si hubieran pasado a la final. Su padre habría ido al partido. Y no habría piloteado esa noche. Es por la causa y efecto. Cambia algo en lo más mínimo. Y afecta a otras cosas. También hay robos e incendios. Nada de eso habría pasado. Adam y Quinn creen que el problema fue viajar a la holopalooza. Tienen que evitar ir. Pero David no quiere. Ya casi nadie lo recordará. Y no tendrá nada con Jess. Pero salvarán a muchas personas y evitarán desastres. David decide arreglarlo solo. Y viaja al día de la primera prueba. Evita que atropellen al capitán. Y así nunca se rompió la pierna. Cuando regresa ve que el equipo ganó la final. El avión nunca se estrelló. Y él sigue con Jessy. Pero pasa algo más. Adam está en el hospital en coma. Tuvo un accidente. Solo tienen que volver a la última vez donde Adam estuvo a salvo. David va a su casa para encontrar cuándo fue esa última vez. Y relacionar todos los eventos. Pero no encuentra ninguna relación. Hasta después de horas. El martes a las 7. Enciende la máquina. Pero en ese momento llega Jessy. Y por error viaja con él. Ella le reclama que no deben de viajar solos. Pero también se da cuenta que ya había viajado solo a la holopalooza. Y su relación fue por algo que corrigió. En ese momento llega la Jessy del pasado. Y va hasta Jess. Las dos se traban y desaparece. David regresa. Quiere regresar para salvarla. Pero el hidrógeno se terminó. Solo encontró las llaves de Jess. En ese momento llega Quinn. Le dice que Jess está desaparecida. Llega la policía a buscarlo porque es sospechoso de su desaparición. David escapa. Llega hasta la escuela. Llega hasta el laboratorio donde está el hidrógeno. Lo toma. Se lo pone a la máquina. La enciende mientras llega la policía. En ese momento viaja. Vemos que en la escuela hay computadoras más viejas. Es el 2004. Viajó 10 años al pasado. Basta a su casa. Es el día de su cumpleaños. Justo en el momento donde se vio en su video. Va a buscar a su padre. Él no sabe quién es. Pero después lo reconoce. Sabe que su hijo del futuro se las ingenió para construir la máquina con sus planos. Su padre tiene muchas preguntas pero no tiene tiempo. David le dice que estará bien y se despiden. Para que su padre se despida del David del pasado. Después quema la máquina del tiempo. Recuerda todos los momentos con sus amigos. Y desaparece. La batería de la cámara se apaga. En el presente volvemos al momento donde encontraron la cámara. Pero ahora encontraron dos cámaras iguales. David le enciende. Y tiene las grabaciones desde el momento que encontraron la primera cámara. Y así pueden ver toda esta aventura que tuvieron. David se acerca a Jesse. Le dice que van a cambiar al mundo. Y aquí termina Project Almanac. Gracias por ver los videos. Dejen sus sugerencias. Estoy trabajando en algunas que me han dejado. Y suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!